Muy contento porque hace rato estaba buscando la oportunidad y en un lindo partido se me presentó. Afortunadamente el resultado fue muy bueno y pude disfrutar nuevamente de sentirme jugador de fútbol, de sentir por ahí la afición, el respaldo que me dieron a todo el equipo. Y bueno, afortunadamente se pudo marcar, se pudo ganar el partido y seguir ahí metidos en la pelea de la clasificación. Sabemos que quedan partidos muy importantes, pero sí que he disfrutado mucho volver a estar con el equipo. No, yo creo que felicidad, es lo que yo siento cada vez que tengo la oportunidad de representar a mi equipo, al equipo de mi tierra. Obviamente que siento mucho los colores y todo lo que representa porque siendo pastuso, siendo de acá, obviamente que el sentimiento para mí es el doble. Entonces, absoluta felicidad, disfrutando cada momento siempre como si fuera el último. Lo que siempre he intentado hacer, entregarlo todo siempre por la camiseta, lo que me dé, siempre a tope. Siempre luchando para conseguir las cosas, con muchas ganas, con punto honore, intentando hacer las cosas bien y cuando me toque, aportarle al equipo. ¿Cómo te sientes en el plano profesional de Carlos Daniela? Bien, bien, muy contento, motivado, físicamente bien, estando a la altura cuando me ha tocado, en los entrenamientos, los partidos que creo que he hecho las cosas de la mejor manera. Entonces, me siento motivado y siempre presto a las necesidades del profe. Yo creo que siempre las características que he tenido, que es de tener un buen pase, una buena movilidad, un buen remate. Si se da la oportunidad, puedes intentar marcar. Todos sabemos que el gol es lo más difícil de conseguir y, bueno, por ahí los delanteros que estamos más cerca del área, somos los directamente encargados y responsables. Entonces, si las oportunidades se presentan, estar ahí para convertir. ¿Cómo está el cabellino, Carlos? Bien, afortunadamente un excelente grupo. Toda la gente que se ha sumado a este equipo ha llegado para aportar. A veces salen o no salen las cosas, pero es lo normal en el fútbol. Y me parece que hay jugadores muy buenos, primero como personas y obviamente como jugadores. Sí, se vienen partidos difíciles. Hay unos que están peleando el descenso, otros la clasificación. Entonces, nosotros mentalizados en lo que queremos, que es primero meternos a los ocho. Hay equipos con menos puntos que nosotros que están pensando en clasificarse. Y cómo no nosotros que estamos ahí metidos en la pelea dentro de ese grupo de los ocho y muy cerca de la clasificación. Sabemos que están en nuestras manos. Tenemos partidos en casa que sí o sí tenemos que ganar. Y, bueno, por fuera el equipo siempre ha demostrado ser muy fuerte. Y tenemos la convicción de que la clasificación va a llegar. No, a la afición siempre mi respeto, mi cariño más sincero a los buenos hinchas, a los que apoyan en las buenas y malas. Siempre con respeto. Ahora que muchas barras se han caracterizado más por hacer el mal y por la delincuencia. Creo que esta plaza ha sido un ejemplo. Entonces, esperemos que sigamos así hasta el final. ¡Gracias!